Hola amigos, hoy les voy a hacer un video porque mañana es mi cumpleaños aunque hoy lo voy a festejar en la casa de mi abuelita porque es domingo ahorita voy a cortar fresa, me desperto muy tempranito y pues vamos para allá, les quería grabar porque mi abuela me había dicho que quería ver la fresa y que grabara un poquito, entonces por eso voy a grabar, pero ya tengo un video si quieren verlo, acá se los voy a dejar específicamente de la fresa, así que sigan viendo este video ¡Suscríbete al canal! Bueno ya llegamos aquí a la casa, ahorita lo que voy a hacer es almorzar, bueno ya me ando maquillando, mientras les voy a mostrar el outfit que voy a poner, había tenido una ropa de James pero no va a llegar para mañana, entonces pues ya ni modo vamos a ponerlo. Lo bueno es que había comprado esta blusita ya que lo fui con Daniel por ahí a pasear y pues bueno, compre en una tienda que se llama Shaza y está bien bonita también, tiene mucho de este color que es como azulito pero tiene también morado, el pantalón que voy a estar usando es este de Vesta, que es un mom green, aunque no usan los jeans así bien pegados, entonces este es el que voy a usar con la blusita, son pre-decoraciones azulitos también, entonces las voy a estar poniendo y de bolsita voy a estar usando esta bolsita, cremita, así que pues me voy a terminar de maquillar. Y en el otro año andábamos aquí bailando bien a gusto porque todavía estaba Daniel y todo, ay, 50, 60, 70, 80, 90 o 100, no importa lo que hay en que punto, felicidades. Y ya tan pronto pasó otro año y pues ahorita me toca pasar la Inel, pero pues aquí estoy con mi otro amor que es mi hermano ya, y creo que aquí nos vamos a usar ahí. Miren, no sé cuál de todas mis arañas voy a usar hoy, miren estas no manché, creo que van a ser estas que están más chiquitas, y me voy a hacer unas trencitas aquí, me hice una trencita y me puse una de estas pincitas. Ya estoy lista, así fue como quedó, y ahorita se los voy a mostrar bien porque aquí pues se ve un poco oscuro. Así que ya nos vamos, le llevo aquí mi bolsa de señorcitas y todo. Bien amigos, aquí ya llegué y pues pongo todas mis cositas que vendo. Aquí miren todas mis mascarillas y luego como mi tía vende dulces y chetitos, pues yo pongo las mascarillas y todos los demás productos que traigo, aquí los pongo. Aquí miren todas mis mascarillas y luego como mi tía vende dulces y luego como mi tía vende dulces y luego como mi tía vende dulces, pues yo quiero la tía vende dulces. bueno ahorita venimos a la tienda porque estamos decorando y nos faltó cinta también voy a comprar otros globitos azulitos y pues hay algo para tomar porque hace un calor miren si ya se lo dan ¡Hola, Nuno! ¡Ay, tiene miedo! ¡Ándele, el hermoso! ¿Ya haces mi respuesta? ¡No! ¡Aquí pego! ¡Y ya tenemos! Estas son las mañanitas que ha cantado el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta, jardín, despierta Mira que ya amaneció Pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la abajo! ¡A la Virgen! ¡A la Virgen! ¡Ra, ra, ra! ¡Chau! ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Pues ya estoy en la casa Y ahorita me voy a comer Una de mis cosas favoritas Que son las crepas con frutas Y un frappetito aquí Y pues ya mañana Es mi cumpleaños oficialmente Aunque hoy me la pasé muy bien En la casa de mi otra abuela Porque nunca había festejado allá Entonces me la pasé muy bien Y pues mañana no sé Qué voy a hacer aquí con mi otra familia Este... Pero pues ya mañana es mi cumpleaños ¡Veintidós! Hola, buenos días Amanecí como de mal humor Y mi hermana acaba de llegar con Un pie de Oreo Este va a ser como mi pastel Porque la verdad no me gustan los pasteles Amigos, no sé No me gustan Pero... Ah, creo que mi hermano Fue el que me compró esto Porque le dije que me dieron regalo Y pues no tengo ningún plan para hoy No sé Ni qué vamos a comer No sé nada Este... Ya va a ser laguna Y yo apenas aquí Me voy a bañar No lo quieres ¿Cómo que no lo quieres? ¡Ey! ¡Dale mi papi! Se dice aquí está tu regalo hermanita Aquí está tu regalo hermanita Es el abrazo más hipócrita Bueno, pues ya me tomé una pastilla Ya prendí el baño Para ahorita bañarme Y miren lo que tengo aquí Es un peje lagarto Que tiene días ahí en mi cuarto Y hay otro más chiquitito que este Pero pues ahí los dejo Porque no me hace nada Bueno, ya ando bañada Ahorita voy a ir a la tienda Y me di cuenta Que lo que tenía Es como una deshidratación Porque me siento así como Pues deshidratada Y ahí tengo los labios secos Y no sé ni por qué Este, pero vamos a hacer tacos al pastor Entonces voy a la carnicería Por pastor Y también voy a ir por una cerveza Para hacer una michelada Y aquí ya estamos poniendo frijoles Por si hacemos como burritos Pues aquí ya me ando haciendo de comer yo sola Y estoy haciendo la salsa Ya puse tomates y chiles verdes Y estoy picando el cilantro y la cebolla Y ahorita voy a poner el pastor a cocer Y aquí me siento un poco mal Porque no he almorzado Y ya son más de las dos Y pues mi mamá está trabajando Así que yo aquí estoy Con mi hermana Haciendo lo que podemos Hola amigos Pues ya no les había grabado nada Porque me dormí Ni siquiera pude Cambiarme Arreglarme Es lo de menos Pero pues hoy no fue mi día Bien, les voy a enseñar mis regalitos Esto me lo regaló una tía Es como un vestidito Pero trae su short incluido Y está muy bonito A ver que ya me lo pongo Luego Esto fue lo que me regaló Daniel Digamos Porque me lo compré con su dinero Y es esta blusita Que es del chain Que apenas me llegó Fíjense Hoy es 21 creo Y apenas me llegó Esto era lo que me iba a poner Según ese día Pero pues ya no me lo pongo No importa Y este pantalón también Me gustan mucho los pantalones Así bien flojos Porque no me gusta andar Como muy ajustada Y luego mi abuelita Me dio este set De un perfume bien bonito Que huele muy bien Y su cremita Miren que bonito está el perfume Muchas gracias a todas las personas Que me felicitaron A mi demás familia Que me regalaron mis pasteles Pais, comida y todo eso Y en general Pues gracias a todos ustedes Por seguir viendo mis videos Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye